¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar tenemos a Pedro Campillo, interpretado por Guillermo Toledo. Pedro es paleontólogo. Este dato no es muy relevante más que de cara a la mitad de la película. La cuestión es que todo empieza con Paula dejándole. Y él dice, pero ¿por qué me vas a dejar Paula? Por favor, no me dejes. Entonces él se va a ver a su amigo Javier. Javier, que Paula me ha dejado. Está muy triste, ¿no? Javier es además su compañero de tenis. Juegan bastantes partidos. Además, el campo no sé dónde está, pero el vestuario está en Alcovendas. Yo he estado en ese vestuario. Y bueno, están ahí hablando, ¡ay Javier, que Paula me ha dejado! Javier está con Sonia, pero al mismo tiempo se la está clavando a Pedro por detrás. ¿Sabéis eso que se dice de que detrás de una sonrisa siempre se esconde un puñal? Pues Javier es ese puñal. Javier es un tipo que, venga Pedro, que no pasa nada, que tú enseguida estarás mejor. Además, ahora tienes la mente activa, por eso no puedes dormir por la noche. No para de tratar de animar a Pedro. Eso por un lado. Pero, por otro lado, él está acostándose con Paula. O sea, la novia de su mejor amigo. Javier está saliendo con Sonia, pero se está acostando con Paula al mismo tiempo. Y le dice a Paula, que no te preocupes, que yo le voy a decir a Sonia la verdad. Entonces Javier está hecho un lío. Al mismo tiempo, Pedro está súper triste. A Pedro no para Javier de buscarle novias. Tenemos números musicales en medios súper divertidos. Números muy bien montados. Hay que decir que las coreografías, a lo mejor... Yo no sé de coreografías, ¿vale? Esto alguien que sepa más podrá decir, pues esto no es la coreografía del Circo del Sol, esto... Tampoco lo pretenden, ¿vale? Son números de bailes sencillos, pero que funcionan muy bien, son efectivos. Y cómo olvidar el momento de Las chicas son guerreras, con Rafa a la cabeza. Rafa está interpretado por Alberto San Juan y es un personaje loquísimo. Es un taxista madrileño, ¿vale? Es un taxista madrileño súper chulo, súper creído, que tiene novia pero que le es infiel constantemente. O eso dice él y habla de la vida, ¿no? Él dice, vamos a ver, chavales, yo he estudiado en la mejor universidad que es la universidad de la vida y sé que en España la gente no está feliz porque la gente no hace el amor. El tipo se monta unas teorías conspiroparanoicas geniales. Mola mucho el personaje y eso que es secundario. Pero me encanta, me encanta Rafa. También tenemos a Secundela Rosa interpretando a Carlos, que es otro amigo de estos dos chicos, de Javier y de Pedro. Está también este diálogo tan famoso de, no te preocupes, Pedro, olvídate de Paula, que yo te voy a presentar unas tías cojonudas. Y sale Alberto San Juan diciendo, no, y aunque no sean cojonudas tampoco pasa nada. Entonces está muy bien toda esa escena. Hay varios números musicales, hay enredo. También tenemos a Leticia Dolera en un pequeño papel, un pequeño papel que es bastante interesante. Jenny, Jenny se llama el personaje. Y sobre todo es eso lo que tiene la película. Tiene canciones, tiene enredo, tiene momentos. Hay un personaje interpretado por Ramón Barea, que es un detective privado. Pero es genial el tipo, mola mucho. Es un tipo que se pone a investigar la muerte de Kennedy. Un hombre que dice, usted no sabrá quién mató a Kennedy, ¿verdad? Entonces Pedro contesta, Oswald, señor Campillo, por favor. A Kennedy lo mató Kennedy. Fue un complot organizado por él mismo. Por otra parte, también él está investigando acerca de Marilyn Monroe, que parece que está viva. Y que por lo visto fue amante del caudillo. ¿Os imagináis? Marilyn Monroe con Franco. Entonces, eso es la película. Es muchos momentos. Los personajes. Si te gusta la película, los recuerdas después. La comedia tampoco es que sea muy, muy desternillante, pero es comedia española de la buena. Los chistes, los aisoeses, pero no lo son tanto como en otras películas. Desde luego no es una torrentada ni de lejos, ¿vale? Tenemos también a Javier Gutiérrez. Hace un pequeño papel, un momento. Es muy secundario, pero ahí está. Y luego, mis números musicales favoritos. Las dos versiones de Dime que me quieres, me encantan. Hay una canción original en esta película que sería No sé qué hacer, que canta Javier. Está muy triste porque está traicionando a Pedro, está tratando de animarle. Además, los personajes justifican todo con la frase de todos somos bisexuales. Es genial, es genial, porque aquí me voy a enredar para contarlo. La cuestión es que Paula tiene un exnovio que se llama Daniel. Daniel es homosexual. Entonces, Javier está tratando de convencer a Pedro constantemente de que Paula está con Daniel, que Paula está con Daniel. Y Pedro, que no está, que ya lo he mirado, que Daniel se inscribió hace poco con su novio en el registro de parejas de hecho. Un registro de parejas de hecho. Como bien sabemos, en el año 2002 los homosexuales no podían casarse aquí en España. Entonces, Daniel se registra con su novio como pareja de hecho. Y va a Javier y le dice, pero que no te preocupes, Pedro, tú no has oído que todos somos bisexuales. Además, que los homosexuales son muy promiscuos. Y dice Pedro, pero serán promiscuos con hombres. Al mismo tiempo, en el partido de tenis hay un pequeño enfrentamiento. Pedro se pone violento. Se pone violento al principio y al final. Guillermo Toledo es ese actor al que mola verlo cabreado, en general. La comedia viene a él cuando se enfada. Cuando se enfada el personaje, digo. Y cuando se enfada Pedro y dice, tú me estás llamando tonto, tú me estás llamando tonto, porque me parece que me estás llamando tonto. Buah, me encanta, me encanta. Al mismo tiempo, lo de todos somos bisexuales, él lo utiliza al final, cuando Javier tiene la sospecha de que Sonia podría estar engañándole con su amiga Lucía. La cuestión es que no, Sonia le está engañando con Pedro. Por lo tanto, tenemos ahí un cuadrado amoroso en toda regla. Y bueno, los tíos en cuanto se descubren uno al otro, pues no paran de pegarse ahí en medio partido de tenis. En pleno partido de tenis empiezan los dos ahí. Tú, que ves voleas que no son tuyas, tú te piensas que todo es para ti. Y los dos no paran de pegarse, los rivales intentan contenerlos. Pues, al final, todo termina bien en una fiesta. ¡Ay, hay un personaje que no he mencionado! María Esteve hace de un personaje que se llama Pilar. Pilar es la bomba. Pilar es una chica que solo sabe hablar, solo sabe hablar. Empieza, te ve por ahí por un pasillo y te empieza a hablar. Si estás hablando, por ejemplo, de las amistades, ella te dice, Amigos se pueden contar con los dedos de una mano, pero realmente a mí me gusta mucho tener amigos, porque tengo bastantes. Y diría que los tengo y disfruto mucho con ellos a la hora de pasear, jugar, salir a la calle, de fiesta, dormir... Bueno, te suelta un enredo, Pilar. Es divertidísimo el personaje, sobre todo... A ver, esto es un spoiler, ¿vale? Esto es de 2002. Si sois españoles y os gusta la comedia de enredo, ya tiene que estar más que visto. Y sobre todo, si os gustan los musicales que aquí en España no son demasiado comunes, pues lo mismo. Al final, hay una fiesta. Todo cierra con una fiesta, ¿vale? Javier y Pedro han hecho las paces. Así que Pedro estará con Sonia y Javier estará con Paula. Por otra parte, a Rafa le han puesto los cuernos. Entonces eso duele, porque encima su novia le ha engañado con Carlos, otro de sus mejores amigos. Entonces está ahí el pobre súper triste en la fiesta, se sienta Pilar a su lado y empieza ella diciendo... Se puede estar rodeado de gente y solo. Y la soledad buscada no es soledad. Los dos descubren que son personas muy habladoras, que les encanta discernir sobre ciertos temas. Y al final surge el amor ahí, que dices... ¡Oh! Es la pareja más bonita de la película. Y eso que no habían interaccionado antes, ¿no? Hemos conocido las otras dos parejas y estos dos nos encantan. Al mismo tiempo tenemos a Lucía, interpretada por Natalie Poza, que a la pobre no paran de asustarla y meterla en líos en toda la película. Y no sé, no sé, será porque son lesbofóbicos, se dice así. Bueno, es la chica lesbiana de la película, ¿no? Al final liga también. Al final todo el mundo liga en esta película, todos acaban felices. Así que fenomenal. Yo soy una película que veo y me divierto un montón y no puedo parar de recomendar. Claro, podría decir que tengo una queja menor y esta es por mí mismo, ¿vale? Y es porque yo soy una persona nacida en el 93. Lo que quiere decir que las pesetas las vi muy de reojo y prácticamente no me acuerdo de ellas, ¿vale? Hay un momento en el que Javier paga para pasar la noche en un hotel o para pasar la tarde. Era la tarde en un hotel. No recuerdo cuánto tiempo pagaba. Sé que le costaba 15.000 pesetas. Entonces yo, que no he vivido las pesetas, tengo que pararme a pensar. ¿15.000 pesetas? ¿Cuánto será eso? Son unos 75 euros, ¿vale? Al menos era eso en el año 2002, que es... Bueno, en el 2001, que se supone el momento en el que se ambienta la película. Y esto es todo por ahora, Tarbosaurios. Espero que os haya gustado mi Tarbo Review de El otro lado de la cama. Es una película española que me fascina, me encanta y no puedo parar de ver. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, concededme un pulgarcito arriba, suscribíos al canal, compartidlo y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!